Un comentario sobre los 501 hallazgos por Federico Gutiérrez a través de su cuenta de X. Los que se robaron a Medellín están desesperados. Uno de los que hace parte de la banda sobre el cual también existen investigaciones pretende que desde la alcaldía le hagamos llegar todas las investigaciones que hoy reposan en los entes de control. En muchas de ellas están los testigos y sus declaraciones. Ni más faltaba que le vamos a entregar las pruebas y los testigos a los victimarios. Sería una gran irresponsabilidad y torpeza. ¿Quieren los nombres de los testigos para intimidarlos o matarlos? Y ahora el jefe de la banda dice que nada de eso existe. La información reposa completa en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría Distrital de Medellín, en la Personería Distrital de Medellín. Ya que están tan desocupados y parece que no tienen que trabajar, se tendrán que ocupar cuando los empiecen a llamar los entes de control uno a uno. Mientras tanto yo sigo preguntando ¿Dónde está la plata?